y hola gente de youtube aquí master de pixel y continuamos con luxor nivel 6 de la fase 6 ya tiene mucho que no subía vídeos pero ahora sí voy a subir más así que suscríbete para más vídeos de luxor y juegos retro como ya habrán visto en el título del vídeo he tratado de hacer un nivel pero perfecto y no tener ni un solo fallo y tengo que decir que sí fallado no ahí cometí el error y por eso comencé a lanzar esferas para poder de rápido entonces perdí una vida pero no es momento de lamentos porque lo intenté otra vez y un pequeño spoiler es que sí logré pasar este nivel de manera perfecta así que para apreciar esta partida es momento de una cámara rápida no falle ningún tiro y eso merece un like así que si no le has dado al like en este momento por favor hazlo a y a y a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bien ahí está nivel completado con un score bastante bueno. Sé que este video es un poco corto pero la verdad ya no quise hacer otra partida y volverla a cagar para que quedara este nivel perfecto. Porque si no es jugar otro y tomar el riesgo de que la vuelva a cagar y pues no. El objetivo más que nada era cumplir el reto y pues ya se cumplió. Entonces para el siguiente video volvemos a las partidas normales. A menos que a alguien se le ocurra otra idea para otro reto puede dejarlo en los comentarios. Así que lo voy a dejar por acá y nos vemos en el siguiente video.